Mira cómo ando mujer por tu querer, borracho y apasionado no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, tirado a la borrachera y a la perdición. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tú, sólo tú. 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 Tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tú, sólo tú. 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 Gracias por ver el video.